Televisa presenta Poco a poco vacío de pastura genital Esta enfermedad Tiende a causar un ansia enorme De rascarse los huevos Lo cual a su vez Provoca una infección en la chota Con consecuencias como la pérdida de pene Arrancamiento de testículos Una solución conveniente Es dejar de ver pornografía hardcore Para evitar jalarse el pepino Aunque como ya sabemos Que quiere soluciones rápidas e inefectivas Te decimos que Actualmente hay tratamientos médicos Que no sirven para ni madres Pero pues le dan un chingo de dinero A laboratorios que fabrican medicina basura Y sabemos que los comprarás Porque estás tan pendejo Que prefieres gastar todo tu dinero En chingaderas que no te aliviarán Antes que ir a un médico especializado Así que ya sabes Si eres un pendejo Compra la mierda que aquí veas Esto fue Línea de la pendejez Información de mierda Suralabs Vendiendo a tu familia Chingaderas de medicamentos Que nunca te aliviarán Mejor ve a un doctor No seas pendejo